...Sevilla, les va a sorprender. ¿Cansada de trabajar? Tranquilo, porque en esta empresa de Sevilla no te aburres. Fútbolín, dardos o jugar al ping-pong mientras trabajas... ...es una realidad en una empresa de Sevilla. ¡Ay, casi! Que yo me entere. Esto es normal en el día a día del trabajo. Sí, es súper normal. En esta empresa creemos que hay una relación. Entre el trabajo y la diversión, así que... A ver, levántate, que te vean. Vengo de jugador. De jugador, totalmente. Tengo la separación del vehículo esta tarde. ¿Qué crees que pensaría ese cliente con el que estás hablando si te viera con la nariz de payaso que llevas puesta? Pues nos encantaría, porque en realidad divertirte en trabajo no te quita seriedad ni profesionalidad. ¿Y tu madre qué te dice cada vez que te ves salir de casa con la nariz, con la raqueta, con...? ¿A dónde voy con esas pintas? ¿A dónde voy con esas pintas? Le trato de explicar lo que hacemos aquí, pero no... No se lo cree, ¿no? No, es que hay que vivirlo, realmente. Disfrutamos mucho con el trabajo, la verdad. Rosa, ¿tú eres la campeona de hula hoop de la empresa? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo eres capaz de estar así? Mucho. ¿Limitado? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa? Pues hace un año. ¿Y de ese año cuánto tiempo has estado bailando el hula hoop? Pues varios días. ¿Tú juro que eres la mejor? Sí, 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 la mejor. Te puedo retar si quieres. ¡Vamos! 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 Nosotros tramitamos siniestros. Cuando nuestros clientes tienen accidentes, lo que hacemos es ayudarle a abrir el parque y a gestionar todo el accidente.